Celular 099-795-560, cuidamos con seriedad de tu salud bucal para que brille tu sonrisa. Pelota al largo de Samaniego para Agustín Monzón, Avero casi que se va con pelota y todo afuera. Va sacando del fondo Cerro a medias porque recupera, digo bien, intentaba jugar para el Bombona, bueno, el que recupera hacia el pelado, va jugando hacia el sector medio para Sosa que intentaba tocar por un lado, jugar por el otro. Recupera bien Ronald Álvarez, va jugando para Bayanito Cabrera, Cabrera normalmente para Álvarez, no podía controlar. Y ahí la tiene Cerro ahora, sobre la derecha, engancha de la punta hacia el medio, Cócaro va jugando para el futbolista Agustín Varán, se viene el zurdo, descargó sobre la punta izquierda para Tabaré Vides, solito y solo al borde del área mayor, mete el centro, el cabezazo, gol. Gol de Cerro, sobre el segundo palo apareció Cócaro, a los 14 y medio de este primer tiempo cae el primero del partido, por ahí no hubo muy buscado por el conjunto Villero, estaba controlando el partido Durán, una desatención sobre el sector izquierdo, solito y solo apareció Tabaré Vides, mete un gran centro. Y de cabeza, un toque a la red, quedó parado Barbad, cae el primero del conjunto Villero, el 17, Danilo Cócaro, el apellido del gol, 14 de este primer tiempo en Erlandoni, abre la cuenta, Cerro, Cerro 1, Durán, no, Fútbol Club 0. Centro de Tabaré Uruguay Vides a la cabeza de Cócaro que entró solo, conectó de cabeza y anotó el 1 a 0 por ese sector, por la derecha de la defensa roja, el albiceleste estaba llegando porque no siente tampoco la marca Agustín Carita Monzón que no está jugando de volante por derecha, no colabora con José Agüero, lo están desbordando por ese sector y bueno, por ahí vino el centro y el gol del albiceleste. Minutos antes lo decíamos Tabaré Uruguay Vides, la carta para abrir el fútbol del equipo de Cerro, lo dejaron solo, metió un gran centro, por el segundo palo no llegó el vallanito Cabrera a la cobertura y de cabeza contra el palo pone el 1 a 0 para la visita a Cócaro. Esto es fútbol con el equipo de ganadores. Fútbol por Radio G. AM960. Fútbol por Radio G. Junto de Cerro, que si lo cambia Nicolás González por gol puede aumentar diferencias y puede poner el 2 a 0 para el villero. Y por donde llegó nuevamente Cerro, por el sector derecho de la defensa de Durazno, el centro de Varán claramente pega en la mano de Abuelo que prácticamente ni protestó la sanción de Jimmy Álvarez, correctamente sancionado y aquí tiene la posibilidad Cerro del segundo gol y yo creo que a esta altura de bajarle la presión al partido. 12 minutos de este segundo tiempo, arco de espaldas hacia la ciudad, bajo los tres palos y con la camiseta verde flu está Luis Barbad, short negro y medias negras para el número 23 del conjunto de Durazno. Habla Jimmy Álvarez, llegando a los 13 ya le va a pegar Nicolás González, el número 9 parado fuera del área mayor, en la media luna. Da la orden Jimmy, allí llega González, gol, gol de Cerro Nicolás González, al medio abajo Barbad volaba sobre su poste derecho y en 12 casi 13 de este segundo tiempo cae el segundo del villero Nicolás González, Cerro 2, Durazno 0 en Arlamdoni. Bien definido el número 9 ese tiro penal, Barbad a un lado, la pelota hacia el otro, golpe duro para el equipo de Durazno que merecía el empate, lo iba buscando por todos los medios, esto puede ser el cierre del partido si Durazno no sabe tranquilizarse e ir a buscar el partido de otra forma. Demasiada la diferencia que logra sacar Cerro a los 12 minutos de este segundo tiempo, dos goles de diferencia, realmente no se ha observado esa diferencia en el transcurso del juego, un partido que ha sido equilibrado, parejo, Durazno ha tenido las opciones, Durazno que no ha logrado convertirlas, le ha faltado precisión a la hora justamente de la definición y un segundo gol que cae como un baltazo de agua fría para el equipo rojo que había salido nuevamente a intentar encontrar el empate y llega a este claro penal bien sancionado por Jimmy Álvarez y el segundo gol que yo creo que le termina por bajar la persiana al encuentro. Esto es de fútbol con el equipo de ganadores. Fútbol por Radio G. AM960. Y se viene Maurito, libera sobre el sector izquierdo, mete el freno, enganchó, lo adivina Sousa, sigue Maurito, la juega Álvarez, le queda el 18, el cambio sobre la punta derecha, ahora para el bombón Agüero, apronte y acomoda el remate, cruzado, rebota, le queda bien a la medialuna, apunta, viene el remate, ¡gol! 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 Golazo, golazo de Durazno Viera, la puso en el ángulo superior derecho de Denis, le quedó el rebote al número 8, y en la medialuna, arco de espaldas del río, acomodó y gatilló, voló, voló, pero no llegó Denis, y cae el descuento en el lambdoni, 18 de este segundo tiempo, Diego Viera, Durazno 1-0-2. Y cuando se complicaba el desborde de Mauro Oliveira, lo cerraba bien al lateral, llega Ronald Álvarez, quita la pelota, la juega al medio, queda entreverada, pero la agarra Diego Viera, acomoda para su pierna izquierda, y define notable desde la medialuna, la pelota que se cuelga arriba contra el palo, no puede volar, Denis a contener ese remate, llega rápido el descuento de Durazno, y ahora se pone en partido, y esto se pone buenísimo para el final. Estas son las voces del equipo deportivo de ganadores. Fútbol por Radio G. AM960. Es una especie de córner corto, está para darle a Oliveira, no, se desentiende de la jugada Mauro, defiende todo cerro, todo cerro dentro del área, un solo futbolista en la barrera, ataca a Durazno en busca del empate, 2 a 1 gana el Villeguero, 24 casi tenemos este segundo tiempo ponte, 2.500 espectadores, llega al centro de Cabrera, cerrado, Samañego, gol, 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 gol de Durazno el flaco, el flaco Samañego, solito y solo, hizo valer su altura el número 22, para ponerle la frutilla de la torta, el gran partido, el volante central, Rocco, gran pegada de Bayarito Cabrera, salió a media Darío Deniz, y por el segundo palo, con la frente, y con los ojitos bien abiertos, le empujó el flaco Samañego, empata Durazno, 23, 23 de este segundo tiempo, Durazno, 2-0-2. Y se hace justicia en el estadio Landoni, estaba de más esa diferencia de dos goles de cerro, y rápidamente el equipo rojo se pone en empate, justicia en el marcador, y merece, y dice, una gran pegada nuevamente del Bayarito Cabrera, en ese tiro libre, salta el flaco, cabecea solo en el área chica, y decreta el empate, Durazno está 2-2 ahora en el Landoni. Y Durazno no se merecía ir perdiendo, caía 2-0, en 5 minutos logra remontar ese marcador, y yo que dije, el segundo gol de cerro es prácticamente bajar la persiana al partido, y bueno, realmente me dijeron, acá está Durazno, es para vos comentarista, 2-2 está Durazno, que no merecía, reitero, ir perdiendo, hay justicia, se pone justicia con el trámite del partido, porque estaba haciendo un buen encuentro el equipo dirigido por Ramiro Martínez, y apareció el mejor jugador de la cancha, Sama Nievo de cabeza para el 2-2. Con el equipo de ganadores, las voces del fútbol. Fútbol, por Radio G, AM960. Le va a pegar el número 8 que acomoda de zurda, 2-4-6 dentro del área. Le va a pegar Diego Viera para el conjunto rojo, 2-2 está el partido, llega al centro de Viera, primer palo, la peina de Horta, le queda el número 9, enganchó, remate, gol, 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 de Durazno, de Horta, Matías de Horta el número 9, y es un enganche de mucha categoría dentro del área menor le sacó un poquito para la derecha y llenó todo el gemelo le rompió el arco a Darío Deris lo da vuelta Durazno en el Landoni explota todo el Landoni más de 2.500 personas que se llena la garganta de gol 32 de este segundo tiempo lo da vuelta el conjunto rojo Durazno que no ni no Durazno 3 se robó que definición de Matías de Horta le puso el paño frío en el área en esa situación de mucha temperatura apiló a 2 o 3 jugadores con un enganche magnífico hacia el centro del área y definió fuerte cruzado arriba colgando la pelota en el ángulo es el 3 a 2 del equipo Durazno más que merecida esta victoria de momento que partido, que segundo tiempo de Durazno en la primera mitad generó varias situaciones no logró concretar y en este segundo tiempo todo lo que tocó lo transformó en gol lo perdía 2 a 0 ahora lo gana 3 a 2 restan 12 minutos hay que mantener la tranquilidad el orden y Durazno está dando un bata caso sin lugar a dudas porque está dejando a un pesado a un pesado del fútbol uruguayo como lo es Cerro más allá de que hoy esté pasando un mal momento y esté jugando en la segunda división las voces del fútbol con el equipo de ganadores fútbol por Radio G AM960 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 AM960